Hola, soy Crisys y estas son las noticias LGBT de SDP Noticias. Expulsan a niña de escuela de Monterrey por tener padres gays. Alejandra fue expulsada de The Hills Institute por pertenecer a una familia homoparental. Alex y Pepe, padres de la pequeña Alejandra, denunciaron la expulsión. Pero además, después de recibir todo el apoyo de los medios de comunicación y la sociedad a través de las redes sociales, pues bueno, han decidido que emprenderán una carrera para apoyar los derechos de la comunidad LGBT. Al principio las reacciones fueron de franco rechazo a The Hills Institute y de hecho los tuiteros realizaron este hashtag para expresar su odio. Pero además, ahora hasta el arzobispo de Monterrey se ha expresado o manifestado en contra de esta injusticia. Alex y Pepe hablaron personalmente con SDP Noticias. Nos dijeron que lo único que quieren para Alejandra es que viva, pues con amor y seguridad, como lo quisiera cualquier papá. Oigan, y al parecer todo está pasando en Monterrey. Chéquense este video donde Pedro Luis Ibarra Ozuna le pide matrimonio a su chico, Andrés. Entonces, bueno, es un divertido y romántico flashmob que por primera vez, o bueno, una de las primeras veces, se deja ver en nuestro país. ¡Hush! La verdad es que están guapísimos. Por favor, alguien pídame matrimonio. Dicen que con la victoria de Angela Merkel en Alemania, los gays pierden. La comunidad LGBT de Alemania no está nada contenta con la tercera reelección de la canciller Angela Merkel. Angela Merkel pertenece al partido conservador de Alemania, que desde la Segunda Guerra Mundial no había ganado con un margen tan grande de ventaja, 45.5%. La canciller y su partido rechazan rotundamente la legalización del matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas gays. La comunidad LGBT dice que ahora serán cuatro años en los que sus derechos se verán estancados. ¿Les gusta? Pues cuidado, él es Maxim algo y es uno de los líderes homofóbicos más violentos de toda Rusia. Él tiene 29 años y además de ser guapísimo, varonil, musculoso y bien macho, bueno, la verdad es que se dedica a perseguir gays a través de un grupo de extrema derecha neonazi llamado Forma 18, que va por toda Rusia infundiendo miedo en la comunidad LGBT. Se hace llamarte Sak, o como se pronuncie, que significa en ruso machete, por su extremo e infinito amor verdadero a las armas blancas. Aquí les dejamos un cachito de un video en donde este tipejo y algunos de sus montoneros amigos acosan a un gay. Lamentablemente grupos como este gozan de toda la libertad del mundo. Sin embargo, gracias a las leyes homofóbicas como la que prohíbe la propaganda homosexual en Rusia, los gays no pueden denunciar libremente. Con disculpas comienza el juicio contra los asesinos del joven chileno Daniel Samudio. Este lunes inició el juicio contra los asesinos del joven gay chileno Daniel Samudio, quien murió tras una golpiza a manos de cuatro homofóbicos. Raúl López Fuentes, uno de los asesinos, pidió disculpas a la familia de Daniel por su muerte. López dijo que de hecho otro de sus amigos lo obligó a golpear a Daniel, y que de hecho él le avisó al joven gay para que se fuera, porque lo iban a golpear. Durante el incidente rompieron la pierna de Daniel, le pegaron con una piedra enorme, marcándole una suástica con una botella rota, y al final orinaron su cuerpo aún con vida. Pues lo hubieran pensado dos veces, ahora tendrán que responder a las acusaciones por homicidio calificado y a la indignación de la sociedad. Afirman que Nemo era hermafrodita. Patrick Coney, un experto en peces, acusa a Disney y a Pixar de mentirle a los niños sobre la sexualidad de los peces payaso en la película Buscando a Nemo. Según el experto, los peces payaso cambian de sexo cuando pierden a su pareja. Para así, bueno, pues asegurar la reproducción. Este sería el caso de Nemo y su padre Marlin, quien al perder a su esposa, bueno, pues tendría que haberse convertido en hembra para poder aparearse con Nemo. Aunque el tema ha causado controversia, la verdad yo no le veo nada de malo. Digo, son peces no humanos. Reina del baile Cassidy Lynn Campbell fue nombrada al nacer Lance Campbell, pero desde hace tres años vive como mujer. Tiene 16 años de edad y el fin de semana pasado fue coronada reina estudiantil de la secundaria marina en Huntington Beach, California. Se trata de la primera reina adolescente transexual de una escuela. Ahora responderé a sus preguntas. Juan Panteradoj nos dice Me resulta interesante estos programas de noticias que en la televisión abierta no acceden a transmitir, ya que más que el enseñar que tienen una línea gay este programa es una herramienta de educación antiracista. Respeto a la humanidad, soy abogado, enamorado de Eva y los apoyo. Muchas noticias de estas, muchas noticias de estas educan al pueblo y a los jóvenes y niños que deben de aprender a respetar a todo ser humano. Bueno, Juan Panteradoj, la verdad te agradezco mucho tu comentario. Efectivamente, es como un poco el objetivo, pues, no educar, pero informar que, que, de lo que está pasando en la comunidad, que no somos nada diferente a ustedes. Esperemos que algún día no necesitemos un espacio especial de noticias LGBT y entonces yo de espectáculos. Moy Shasta Vásquez nos dice ¡Hi! Felicidades por tener un espacio para las noticias del LGBT. Ya llevo como un mes viendo las noticias y me encantan, aunque a veces discrepo, con las opiniones de crisis. Pero es un buen conductor. Y la participación de Pepe y Teo no me la esperaba esta vez y realmente fue muy gay el video de hoy. Pásenme el número de Teo, por favor. Bueno, Moy, este, pues, mira, gracias, qué bueno que te gusten las noticias, síguenos viendo, por favor, y comparte tus videos con todos tus amigos, más bien, mis videos con todos tus amigos. Y de Teo, de Pepe y Teo, pues, sí, fue genial. La verdad es que nos conocimos, hicimos como muy buena amistad y nos llevamos increíble y, pues, no sé, haremos algunas que otras cosillas en el futuro, así que estén muy pendientes. Y sobre el número de Teo, pues, no te lo voy a pasar porque es mío. Y San Lara nos dice ¡Que me pidan matrimonio en un bodega horrera! Y San se refiere a que, no sé si recuerdan el video de los chicos que se pidieron matrimonio en un office depot, ¿no? Entonces, bueno, él quiere que lo hagan en un bodega horrera. Me parece adecuado, realista a nuestra situación actual. La verdad, digo, a mí no me importa. Si me piden matrimonio, pídanmelo fin. Miss Kim Kaos, Dianjel Saudri, Kike Mazón y, bueno, muchos de ustedes les encantó que Pepe y Teo colaboraran en SDP Noticias, así que, bueno, no sé, esperaremos o esperen que estén por aquí próximamente de nuevo. Ok, estas fueron las noticias LGBT de SDP Noticias. No olviden seguirme, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos otro día. ¡Gracias!